Esta noche en Hechos. Se dice fácil, pero desde hace casi ya 15 años, Hechos revoluciona día a día, emisión tras emisión, a la televisión mexicana. ¿Qué tal, cómo está? Yo soy Javier Alatorre. Lo mismo en el plano tecnológico que en la forma de presentar y contar noticias. Atrás quedaron los estudios grises y las noticias que solo interesaban a unos cuantos. Llegaron Hechos y Javier Alatorre. Solo Hechos, la historia de hoy. A partir de ese momento, la pantalla se viene llenando de color, dinamismo, alta definición, pero sobre todo de los temas que más interesan a la gente. Historias que indignan a la sociedad y que tienen que ver con corrupción y abusos de poder, pero también historias de esperanza, tramas criminales que hielan la sangre, pero también rendición de cuentas, de dolor, pero también de alegría, porque al final la vida es una gran noticia, la mayor de todas. Es un momento de mucha emoción. Con el poder de las emociones, rigor, profesionalismo y talento, Hechos ha llevado a las familias mexicanas las noticias más importantes de los últimos años. De las batallas por la democracia a los más grandes desastres naturales en México y el mundo. De las historias de éxito a la peor crisis económica de los últimos años. De los ataques del 11 de septiembre a la histórica toma de posesión de Barack Obama. De la muerte de personajes indispensables para entender a México y el mundo, al nacimiento de un bebé que significa la esperanza frente al futuro. Del tema más complejo en ciencia o tecnología, al consejo que más le puede servir el día de mañana. Más vital que nunca. Hechos 15 años. Así es, 15 años de acompañarlo todo el equipo de Fuerza Informativa Azteca todas las noches durante los últimos 15 años. Ha sido desde luego un privilegio y le agradecemos su confianza. Aquí seguimos desde luego con la mente puesta todas las noches en las historias que le llegan a usted, las historias que le llegan a miles de familias mexicanas. Esa es la pasión que nos impulsa y que queremos compartir todas las noches, todos los días con usted.